Actualidad en Tecnología Mi querido Arturo, a propósito de tu participación, tengo dos cuestionamientos que hacerte. ¿Qué opinas del aumento de Netflix, de los precios de Netflix? Justo te iba a decir que te llevaste parte de lo que iba a comentar, porque viene mucho de la mano con qué día lo anunciaron. Yo pues me pesa un poquito, pero a la vez digo está bien porque gracias a esto siguen desarrollando contenido original y no solo es el catálogo de películas viejas que era hace ocho años. Más o menos. Sí, claro, de repente nos aburrimos y ya no sabemos ni qué ver. No sé si te pasa, yo de repente soy de, ay, a ver una película, ¿no? Imagínate un domingo, Angelina, en la tarde. Hay una película, ah, ok, esta, la empiezo a ver, ay, no, ya me aburrió, la quito, pongo. Sí, total que no termino de ver ninguna. No me pasa esto con las series, con las series, bueno, no me desconecto, yo nos vas a platicar de una serie que vaya, que ha causado una gran sorpresa. Ah, sí, pero me dijiste que tenías dos cuestionamientos. Sí, el segundo cuestionamiento tiene que ver con la nueva función de WhatsApp, esta ubicación en tiempo real. No sé si ya la... Ah, si lo dejamos para la próxima semana. Sí. Sí, 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 si doy mi opinión sobre eso, se nos va a ir toda la participación. Sí, creo que... No, que una semana. Mañana, Arturo. Ya la probé, pero bueno, lo comentamos, lo dejamos pendiente y lo comentamos. Y será que platicamos de algunos otros servicios de mensajería para recomendarles alguna alternativa a WhatsApp. Bueno. Por ahí tengo una muy buena. Perfecto. Entremos entonces con esta serie. Exactamente, Stranger Things. ¿Viste la primera temporada de Stranger Things? Fíjate que no he tenido la posibilidad, pero ha sido una de las series que más me han recomendado durante el año. Es increíble. Sí, y aparte es muy corta, son ocho episodios en la primera temporada y ahora van a ser dos episodios mañana que se estrenan en la segunda. Perdón, ocho episodios. Entonces son poco menos de ocho horas de contenido. O sea, hoy me he hecho esa serie y mañana ya estoy al día. Exactamente. Si tienes ocho horas libres, yo es la primera temporada. No duermo. Domingo. Ah, en el domingo. Mira, qué tal. Es temprano y nos seguimos toda la tarde, así toda la serie, porque está muy buena. Junta, la historia trata de unos niños que viven en un pueblo que se llama Hawkins, en Indiana, en 1984, si no me equivoco, y que empiezan ellos jugando Dungeons & Dragons y esto los lleva a aventuras similares a las que están jugando en su juego de rol. Pasan muchas cosas que obviamente no te voy a platicar porque tendrás que verla y descubrirla por ti misma, pero ambientada en los ochenta, con música ochentera, con vestimenta ochentera, con los niños en la calle, en sus bicis. Aparte de toda esta parte encantadora de tener a cinco niños protagonizando una película, de una película, una serie, te mete mucho en la historia, te empiezas a identificar con los personajes, los adultos también participan y les ayudan, y es fantasía, ciencia ficción. Entonces, junta como un poquito de todo para todos los públicos y fue un bombazo el año pasado que salió, y por lo tanto, este año, Netflix tuvo aprovechar muy bien todo este boom para darle una enorme campaña de marketing para este lanzamiento que es el día de mañana. Ok, fíjate bien, con todo lo que me has dicho, ya me convenciste para verla. Entonces, quienes no la hemos visto, no nos explicamos qué tiene que hacer la chilindrina ahí. Esto es parte de una estrategia de marketing. Ya había sucedido, no es la primera vez que Netflix lo hace. Netflix conoce muy bien a su mercado, muy, muy bien, y sabe que en Latinoamérica tiene millones de seguidores, que obviamente vemos sus series. Hace uno o dos años antes del lanzamiento de una nueva temporada de On and She's the New Black, hicieron un spot similar en el que salía alguna actriz, cita tecantoral creo, o sea, alguna actriz mexicana de novelas. Ah, sí. Haciendo un... Soraya. Exactamente. Ese personaje, utilizándolo dentro de su spot. Ahora lo hicieron con la chilindrina, es un spot muy perturbador. Sí, era como impactante. Fue como, ¿qué es esto? Pero, pues, tenían cuatro millones de views en las primeras tres horas, lograron exactamente lo que querían, hacer ruido. Sí, me recordó una vez que salió hace, bueno, qué te diría, hace como cinco años, que decían que Carlos Villagrán andaba con una rubia exuberante, entonces yo no puedo imaginarme a Kiko con una rubia exuberante, me pasó lo mismo con la chilindrina. Suele suceder, y fíjate que ahora que lo hicieron con la chilindrina, pues es un gran golpe hacia toda América Latina, porque El Chavo del Ocho es una serie exageradamente popular en Sudamérica. Entonces, este spot le sirvió para toda América, no es solo para México. Entonces, fue una de las partes de esta gran campaña de marketing que realizó Netflix a nivel mundial con Stranger Things, que de hecho hoy salió una mini aplicación en la que a través de tu Spotify ingresas al sitio y te dice con qué personaje te relacionas de la serie en cuanto a tus gustos musicales. Y te da una lista de reproducción de música más hacia el lado de los ochentas dependiendo de la personalidad de uno de los personajes. Entonces, empiezan a golpear por todos lados. Vemos en Facebook, vemos videos en YouTube, vemos aplicaciones de Spotify y nos tiene súper envueltos. Hay mucha gente que está esperando el día de mañana para ya ver la serie. Yo tengo programado mi domingo no hacer nada para poderla ver completa. Cancelé todos mis compromisos familiares. Exactamente, porque es una muy buena serie, es algo divertido, es algo que tampoco te quita tanto tiempo como una serie de 24 episodios, que son ocho y ya se acabó, ya esperar un año más. Sí, esa es la parte más difícil, esperar un año más, ¿no? Me cuesta mucho a mí esa parte. Sí, de hecho sí es esperar un año más, pero sigue habiendo más contenido en Netflix, eso es lo importante. Así es. Oye, ¿qué sorpresas esperan? ¿Qué es lo más interesante que propone esta serie? O sea, ¿qué se ha anunciado como avance? Pues, de lo poco que sabemos es que hay un nuevo gran monstruo. Hay nuevos personajes, creo que se integran dos niños, un niño y un niño al cast. Hay también un par de adultos nuevos dentro de los personajes recurrentes, que hace ratito justo estaba repasando el tráiler, el último tráiler que salió, y el tráiler dice nada. Pasan muchas cosas, pero en realidad no dice nada. Y es también una estrategia de una serie que lanza todo el mismo día, o sea, que mañana mismo ya va a haber gente que va a ver todos los episodios, porque sí se complica mucho esconder como la trama. Lo que promete es mucha acción, nuevas aventuras, y de nuevo seguir explotando esta parte de los niños adorables dentro de la serie, que no les va a durar mucho tiempo, porque obviamente los pequeños crecen. Entonces yo creo que tendremos un par de temporadas más así, o al menos como lo están haciendo ahorita. Pero eso es lo que podemos esperar, creo. Mucha, mucha acción, que ya podremos, yo creo que la próxima semana ya decir cómo nos fue. Arturo, ¿hay una hora en la que se, digamos, estrene oficialmente? Porque mira, yo estaba de vacaciones cuando se estrenó, por ejemplo, el Club de los Cuervos, pero recuerdo que fue un caos, porque Netflix no lo publicaba oficialmente, había mucha gente esperando ya. Vamos sobre la hora de la costa oeste de Estados Unidos, o sea, la hora de Los Ángeles, a las 12 en punto, que es cuando empiece el 27 de octubre en la costa oeste de Estados Unidos, es cuando se va a estrenar aquí. Es decir, a las 2 de la mañana, con un minuto de nuestro viernes 27 de octubre, ya va a estar disponible. Me pregunto cuántas personas no dormirán por estarla esperando. Mi querido... Empiezan a las 10 de la mañana y acabaron. Mi querido Arturo, muchísimas gracias, se me terminó el tiempo. Por favor, tus redes sociales y los servicios que ofreces. Nos pueden encontrar como usu.digital o en el correo hola arroba usu.digital, usu es UZU. Nos dedicamos a toda la cuestión de estrategia de comunicación y estrategia de publicidad a través de Internet. Estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Mi querido Arturo, pues muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias a ti, Angelina. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.